¡Suscríbete al canal! ¡Espera, espera, espera! ¿Está pasando algo aquí? Esto no se puede permitir. Ya está. Solucionado. Esto es maravilloso. ¿Qué has hecho? Es que no he visto que se jodan. Renudar el juego. Eso es lo que he hecho. Se veía un board así pequeñito y seguramente el primer episodio estaría... ¡Una puta madre! ¡Otra vez a correr como un desgraciado! ¡Escúchame, compañero! Es más torpe que yo. Cuarentena. Están muertos. Eso es lo que importa. Ha montado mi límite de estamina. Eso es bueno. Nivel del mando bajo. ¡Cago en la puta madre! Todo tenía que pasarme a mí aquí hoy. A ver. A ver dispositivo. Sí, ya sé que no hay ningún mando en el ámbrico, cojones. ¡Dio! ¿Por qué no? Esto es lo que pasa cuando tienes hermanos. Que te cogen el mando. Te gastan la batería. Y luego... Pues pasa lo que pasa. Que no tienes manos con batería. Cuando lo necesitas. Yo quería ahogarlo. Cuando lo era muy bueno. Cuando lo era muy pequeño. Pero madre que no me dejaba. O sea, no me dejaba ir madre. Pero no, hombre. Cuando te pago el papadillo. Lo que pasa es que no estoy. Vamos. Pero nadie. Para. Estimulación de ellos. Ya está. Digo ahora mismo. Una marisma. Una marisma de mierda en la mesa. No os lo podéis ni imaginar. No os lo podéis dar, ni os lo podéis dejar, compañero. Lo podéis calmar, compañero. Vale, por favor Ah, si no, no llegas O si te llegas Entonces Por saltas mierdas Un recorte de Western Seattle del 8 de febrero de 1986 ¡Poder, macho! Habla del... ¡Oh, Dios! No me puedo parar a leerlo ¡Cada de una puta madre! El carnet de identidad de un desconocido ¡Joder, con los carnet de identidad, macho! ¿Qué pasa? Que los regalaban con la... Bueno, a ver, los regalan... Como aquel que dice ¡Cada de una puta salta! ¿Está comiendo un cervatillo? Supongo que será por si lo quieres hacer en modo Nicky Pero... Este no es el caso, la verdad ¿A qué silencio? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Me puedo cortar la vena ahí, ya? Es una... La forma más bonita que creo que... Que puedo hacer Más allá Tío, ¿por qué no te llevas a tu madre? O sea, a tu madre sí La foto de tu madre ya está La fotografía es de una mujer enferma También aparece en ella un niño Ella se encuentra acostada en la cama de un hospital Según la fecha de la fotografía Parece que murió el tiempo antes de la catástrofe Hay aquí Una página perdida de mi diario Acabo Acabo de leer lo que dejé escrito el otro día Parece que soy una persona irritable Que no se lleva del todo bien con los demás Lo eres, seguramente Pero no es cierto, creo que estoy feliz He cumplido 33 años en la edad de Cristo A esta edad no he vivido demasiado Y a la vez demasiado poco Tengo una gran familia, sano Mi mujer es una persona maravillosa Siempre se ha No, que hable la mierda Es una persona maravillosa Siempre ha sabido entenderme Entender mis problemas Y eso es lo más importante para un hombre Además es una gran cocinera Desde hace más de 10 años llevo su olor conmigo Es en mis ropas En mi cabeza Entonces estaba en un mal momento Yo era como el maquinista De un tren que se encuentra a punto de escarrilar Demasiado deprisa Demasiado inestable Demasiado nervioso O eso decía Ella me ayudó a volver al buen camino Ella y el nuevo trabajo Claro El trabajo en el bosque Luego vino Lidia Mi hija La bella Lidia Fue una bendición Creo que son las personas más importantes de mi vida Bueno No lo creo Lo sé A la gente no le gusta la verdad La gente dice que cree en algo Que más tarde olvida O traiciona Joder macho La gente traiciona con facilidad Yo nunca les traicionaré a ellas Esa es la línea Buenas tardes caballeros Me he echado encima de ellos Realmente Y si hay algo dentro Tío Me han muerto Por todos lados Tío Con mucho campeón de triathlon que seas Si te has pegado una buena hostia Te has pegado una buena hostia Es 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 ¿Qué? Vamos Que me haces caso O estás jodido Me recuerda Al primer episodio de The Walking Dead Cuando Rhi se queda encerrado en el tanque Y se escucha club por la radio Eh tú Idiota El del tanque ¿Estás Augusto ahí dentro? Está actualizado No sé cómo Pero parece que el muchacho sigue vivo Suele visitar su antiguo hogar Y empezar por la memoria De su madre fallecida Duele pensar en su pérdida No quiero ni pensar en perder a mis seres queridos No puedo Necesito salvar a ese chico Y encontrar a los míos Rápido Buenas tardes Buenas tardes chaval ¿Cómo estamos? Me acaban de quitar una vida ¿Era por qué sí? Buenas tardes chaval Mi padre Quiero que te vayas a casa Y esconde Como él Me encanta Rápido No uno puede sobrevivir Mientras Rápido Quiero mirar Más comida Pero me sorprendieron Porque 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 te dejaste tus emociones Y te dejaste visitar tu madre ¿No es cierto? ¿Mi madre? Mi madre No 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 ¿Cómo sabes? No Por你 Sin ¿Eh Six sabe ¿Eh ¿Que bean sor ¿Eh 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 Cuando 's ¡S Do WOO Oke como me venga el helicóptero estoy bien jodido. ¿Alguien me puede decir cómo va el sonido y todo el percal? ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? No, y tanto que tienes que correr, cabrón Pero vamos, como arma que lleva el diablo porque... Me cago en la puta madre, pendejo... ¿Qué? ¿Te acaba de pasar? No lo entiendo Como te pongas ahora a pensar en tu mujer y en tu hija vas a acabar como ellas ¡Muerto! ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa, chaval? Después de que intentes matarme, me voy a dejar entregar No me falta que me mates tú, ya me mato yo Ya me mato yo solo, pero vamos con un palillo en el cuello Tengo la costumbre de que cuando quiero ponerme a hablar con vosotros en plan comentaros algo me pongo a mirar a la otra pantalla mirándome a mí mismo a los ojos pero realmente tendría que mirar a la puta cámara Creo que es más complicado de lo que parece ¡Nos dec 듀ado, Francia! ¡D一直 de dar laに entregarme a mí yo! ¡Oye! ¿Va? ¡Hentro le damos! ¡Gracias por ver professionalité! de verdad os lo juro me cortaría las venas a una velocidad aunque pensaba que tenía que hacer que salir al zombie de alguna manera hombre, ha resistido más bueno, ha resistido bastante tonto, la verdad anda, por favor cálmate un momento y aguanta porque mierda si esto me ha salido que se es no no sé, hay un mensaje publicitario en plan de coño de qué pero bueno, no, ya está me partió la pierna pero tío, si no me has visto buenas tardes, caballeros para mí el primero que venga se la lleva aguanta, coge un poquito de resistencia coge, 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 coge puedo descuartizarlo no, pues no puedo 30 euros no, no 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 por si acaso ¿Cómo hago esto, tío? Es más... O sea, tío Que es... Que no, que no, o sea, que no, que no Uno La me ha quitado una vida Me ha caído un putísimo a madre Tengo un poquito a poco Poquita poco Ni no ni no no ni no ni no ni no Recupera toda la stamina No te preocupes No hay prisa alguna A ver, sí, pero no Enemy locating Enemy locating Come on Here Come on Finalmente, ¿qué es el truco? We know you're there The rest are And we'll let you in Te puedes callar ya la puta boca ¿Qué ganas tengo de reventarte De como sea? ¿Qué hago ahí? O sea... ¿Qué ganas tengo de reventarte Uh-huh Está muerto Me ha chagado Hijoputa Está ahí jodido Que cabrón ¿Sabes lo que te haces? No es que es lo que te vas a llevar Niño Vamos para allá Todos a la vez A volar por ahí Con la bola dragón Y no será Convertirnos en Cintura grande Llena de combustión Ya está Colors Está muerta Sino el camino Sino el camino que me mostraste Ah, que me las encuentro No me acuerdo Si me las encontraba aquí O qué Una página perdida De mi diario Quiero que las balas Son un horror Aquí Y al abuelo Cállate como Hijo de puta Cállate como Amigos Las ratas La coca Where's Queen Aime María humana Tengo visiones He vuelto a ver a mi hija Estaba ahí en el parque Casi puedo tocarla con mis manos Creo que estoy perdiendo la cabeza Bastante La he hecho tanto de menos Estoy asustado Duele pensar en mis chicas Salvé al hijo del ratero Y me dijo dónde encontrar a mis amigos Puede que incluso a Sanon y Nidia Debo continuar Van a estar muertas Ya estoy muerto ¿Verdad? Acabo de perder No se puede perder un punto de vida, ¿verdad? ¡Tumbes ya, coño, la puta madre! Acabo de desintegrar Podría haber hecho esto A base de piedra no te lo puedes cargar Pues no Intuyo que no Pero bueno, lo puedes joder un poco, ¿no? Parece Porque antes eran dos balas Tío, qué cosa... No te puedes despistar ni un momento aquí Pero ni... en serio, ¿eh? No te puedes despistar un momento Te despistas un momento pensando en... En tito la cabra y vamos Ya encontraré balas Vamos a ver, compañero Para la cabra se despistar de la cabra... ¡Por favor, los másнибудьé! ¡Vamos con probable! Y llegué a la cima Responde la cabraates ¡Vamos! 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 ¡Rosas! ¡Vamos! ¡Vamos! Esajime o ¡Está en medio, mierdas! ¿Se ha quedado colgando mi personaje? Sabemos dónde hay balas. Podemos ir a por balas, no os preocupéis. Si es que no nos matamos antes. ¡Jesu Christ, man! ¡Jesu Christ! ¡Jesu Christ! Me van a volver a matar por su puta culpa, cabrón. ¡Jesu Christ! ¡El puto amo! que alto está esto en un momento o sea que llaman a la gente y luego se la cargan es una buena manera de sobrevivir no, no, no me voy a lo siento no, no me voy a quejar por aquí arriba tío, por favor Randall, colega que no te estoy pidiendo mucho, eh supongo que habrá maneras dos maneras voy a cortar las putas venas es lo que voy a hacer cortarme las putas venas atropejo la edición, eh voy a llegar quietecito, por favor quiero pensar casi el puto amo es el amigo, ¿no? se lo van a cargar también deje de turer un poco tonto pegarle un cabezazo a unos militares los militares se los son bastante tontos en las películas no sé si la vida reales no sé si la vida real tengo uno que es militar pero es tonto de generación ven los de la nueva ley le torturaron y le han dejado morir el pobre viejo que salvó la vida y está en su recompensa tengo que salvarle pero tío que mierda de sistemas este o sea me pones un botón gigante en la pantalla para que pueda ver la actualización del evento en el que estoy y y me está diciendo lo que va a pasar eso es de ser hijo de puta hombre Una escopeta para ti ahora mismo es Dios. ¿Tienes valiente ahora, cabrones? ¿Tienes valiente ahora? ¿Tienes valiente ahora? ¿Tienes valiente ahora? ¿Tienes valiente? ¡Vamos! ¡Vamos! Pues eran mojas. La han matado de verdad. ¿Tío? Se me ha quedado. Se me ha quedado rellado. Me jodas, macho, que... Me jodas. Como iba a saber yo que... No tendría que cambiar. 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 Solo usan para arruinar a la gente y la llevarse a otro lugar. Vamos, que los usan como garraza. Ellos están en suministros. Vamos, que los usan como garraza. Mamá mía me dice... Y yo, perdona, yo tengo a un tío que se está desagrando delante de mí y me dice... No, de detrás tiene un hospital. ¿Y qué te busco? ¿Me escrovina? Está autorizado. No, no. Un folleto sobre la nueva gripe. Tío, está muy mal ejecutado el juego este. Tiene algo raro. No me jodas. Una página perdida de mi diario, vamos a leerla. Como caían las bombas. Que rinde en mayo. Ven y yo hicimos un extraño descubrimiento. Es... Esta noche nos hemos escondido nosotros de una consulta médica. Y estaremos seguros. Dijo de... Entramos nosotros antes que el resto del grupo. Pero allí olía mal el suelo. El suelo estaba plagado de insectos. Girones de piel y de pelo. Pelo y piel por todas partes. Y en el centro de la edición pude observar los dos perros muertos. Dos perros que también buscaban un lugar seguro. Pensé. Habían luchado a muerte por un trozo de carne. Putrefalta. Y yo me pregunté si correría la misma suerte. Pero no lucharon por carne. No me equivoqué. Allí no había nada que llevarse a la boca. Allí solo había... Medicamentos. Suero. Pastillas. Lucharon hasta morir. Sí. Pero habían muerto drogados. Muertos por ser el primer perro en... En saltar una última ampolla de mofina entre sus colmillos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los perros? ¿Qué? ¿Cuál de julio se hace el mil? Pues... Pues... 7 de julio. O 7 de julio. Pues... Pues... Muy bien. Pues... 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 7 de julio. Pues... Pues... es el medio perro de milagro ya estamos, otra vez sacan la pistola y le traen un tiro en los dientes en los dientes, no en la boca, en los dientes, así le he dado ¿ha aumentado mi salud máxima? ¿ya está? ¿cómo ganar el apocracy zombie? te pones en el hueco de un ascenso. ¿no? hello it's me si me hubiera ido sin los medicamentos ¿qué habría pasado? ah no, no, que los medicamentos, no, perdona, perdona eso era para aumentar mi salud máxima, es verdad tengo 5, mejor usar esto, ¿no? una disparatada carta del médico que estuvo investigando la enfermedad en el hospital según sus palabras, la nueva enfermedad nos hace inmortales razón tenía razón tenía ¿pueden ser los 3 a la vez? ¿pueden ser los 3 a la vez? 2 2 2 2 2 2 2 3 3 son muchos, eh mal sonido antes de la imagen, ¿o soy yo? me voy a ganar en cristo, ya verás un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Un recuerdo de la revista científica Science and Medicine que habla acerca de la clonación de seres humanos. Uno de los temores éticos que el artículo contempla sería el empobrecimiento de nuestro patrimonio. ¡Fuck! ¡Me cago en la puta! ¡Tirorí! ¡Tirorí totín! ¡Tirorí! ¡Tirorí totín! ¡Fuck! 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 Tengo una duda Yo he puesto ellas Sí, 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 sí Que están puestas Que pensaba que no había puesto Las alertas El reloj del médico se entregó A la inmortalidad Quedó parado en la medianoche A las 12.02 Pero pudo haber muerto Antes o después No os preocupéis Yo ya me voy ¿Cómo estoy de puta madre ya? Mierda Le he cagado Matadme Venid a por mí Venid a por mí Con la cara destapada Hijos de puta Ahora cómedme Hijos de puta Que estoy más a la derecha Una bala de escopeta No viene mal Woohoo Acaba de pasar algo Ah, va, cinemática Claro Es que la mierda del abuelo, macho Le ha dado unas pastillitas, lo siento Unas pastillitas no se detiene una hemorragia Al menos, yo que sé A ver, no es un mundo no lleno de zombies Han podido inventar una medicina para eso O sea, no para la cura zombie Pero sí para detener una hemorragia Con una pastilla Quiero estar con ella nuevamente, hermano Estoy cansado de este trabajo Creo que al menos no tenía que pasar todo esto Estamos como hombres viejos, ¿no? Todo nuestro hablar es lleno de los muertos Todos los que nos amamos No en el momento Coge los mandos Coge los mandos Le tiras un codazo así, lo tiras Que tío, que la acabas de... Piñalco Piñalco, ya lo he dicho yo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Perdona Estamos bien jodidos Y nos caemos medio de los muertos Pero en marcha Cuando te maderen los zombies en tu... Wow ¿Esto qué es origen? ¿Qué pasa si me quedo aquí? ¿Por qué no quiero entrar dentro? No estaba ahí, claro No, 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 no me estoy enterando Un darprassel Darprassel, un darprassel ¡Ay! Tienen armas estos ¿Me podéis usar un arma? No tenéis nada Alí de mierda de militares Lo tienes tú para mí Joder, con los ha... HD de eslavo 12 balas, chaval 12 balas, chaval Está topado Está topado No entiendo por qué tenía 12 balas Cabrón ¡Ay! Me das cuatro ¿Cómo supos que está ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene que haber una forma de subir hasta ahí arriba, ¿no? O lo mismo, ¿no? Y te lo ponen solo para que... Sientas ahí el... La milio de los labios Sí, es una manera buena de hacer un juego Ratero, ¿así está tú por aquí? Tío, no me dejas ni pensar, colega Un poquito más de... Yo qué sé, tipo de reacción Vale Pues lo intentamos a tu manera Una hora y diez Llevamos Puede que me quede nada realmente Pero bueno ¿Cuánto me va a durar otro episodio? Una hora y media me había durado Podemos aguantar Según... Según mis... Mis conocimientos que me las han transmitido los dioses Queda... O sea, son tres horas en el juego Tiene que ser familia de Jackie Chan a la puerta ¡No! ¡No! ¿por qué soy tan tonto? ¿por qué no? ¿por qué no dispara? la que he gastado ahí en un momento mejor tenerlas todas cargas que luego arrepentirnos de no tener las cargas un poquito de munición, por favor empalado y ahogado, eso tiene que ser eso tiene que ser horrible son más peligrosos que la muerte ¿hay algo más peligroso que la muerte? ¿ha dicho que son más peligrosos que la muerte? no, 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 no ¿hay algo más peligroso? no, 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 no no, 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 no. Washington Today 1962 que habla del fin de la crisis de los misiles de Cuba que nadie se rindió entonces a las amenazas comunistas ahora estamos pagando su cobardía Joder, macho Bueno, sí, son americanos ¿Cómo ve? Quiero ser americano Vivir en Texas Como un texano Nada Fújate Tengo que saltar otra valla O sea, he venido ahí Solo para saber La mierda de los misiles Bastante importante La verdad, creo yo Pista no Tengo que saltar otra valla No La niña La niña va a estar muerta Se lleva muerta todo el juego Lo llevo diciendo yo todo el rato Por un médico sobre la enfermedad Los científicos del punto seguro Investigaban todos los avances Para encontrar un remedio para la enfermedad Resultaron ser un fracaso Se ve que Se nota, se siente que la enfermedad está presente Es el abuelo ahí Estoy vivo, hijos de puta Me acabo de cagar Lo puedo esperar a que estén así A la siguiente Tienes que acabar muerto, eh Compañero No 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 Los carreros de identidad, ¿en serio? ¿La gente los pierde así o así? No lo entiendo. A ver, es que no necesito... Compañero, ¿la tiene? De mi diario, tío, porque tienes las páginas desprenderadas por todo Seattle. 11 de noviembre. El descanso después del esfuerzo, tras el fuego, la lluvia, el reposo después de la guerra, la muerte, después de la vida. A veces me siento como si me encontrara sentado al borde de un volcán que estuviera deseando estallar. Mis nervios, el temblor en mi letra cuando escribo, todo está dentro de mí, como siempre ha estado. ¡Perdón! Todo está dentro de mí, pero hay veces que decide mostrarse. Mis pies cuelgan sobre un vacío de azufre y cenizas y el calor de la piedra hundida comienza a recuar mi espina dorsal. Es entonces cuando sé que debo volver a casa con mi familia, pero si no lo hago ocurrirá. ¿Ocurrirá Kira o no? Como con las chicas del bosque. ¿Ocurrirá Kira o no? Ocurrirá. No sé por qué diablos vuelven a las montañas. Estaban advertidas. El mes pasado las advertidas. Dice que no volvieran. El infierno son ellos y ellos son los que van al bosque a buscar problemas. Y yo no puedo evitar defenderlo. Mi tierra soy un animal que defiende su territorio. Yo me encargo. Y las alimeñas terminan el trabajo. Vamos, que parece que era un guardabosques. Me duele alargar tu hablar. Mira el detalle de la bandera. Está al revés, porque está pur de la anarquía. Espera, espera. Hay militares por ahí, ¿eh? Un registro de los... Me da tiempo. A ver si me da tiempo, pero no... Es la radio que se presenta regularmente una falsa mensaje que atrae a los sobrevivientes. Debería terminar una vez y por todas con una mentira que trae a esta ciudad muerta. Es como Ratt dijo. Todos hacemos decisiones. Estos hombres decidieron mentir y matar. Ellos decidieron lo peor en ellos. Pero se termina ahora. No, va, ábrete. Van a por ti ahora. Tira las, joder. Tira las, joder. No, si no tengo lengua. Y te la cortas y se la escupes a la cara. Ahora si quieres... Ah, no, no le puedo decir nada porque no tiene lengua. Poma, gilipollas. ¿Por qué no me quitas el arma? Lleva un arma, tío. Pero tío. Ya sabemos cómo va a acabar esto. En cuanto lo ha dicho... Un pedazo de jerserín se le ha echado de estela. La van a violar. La van a violar. La van a violar. Tengo que decontaminar a ti. Estoy bien. Estoy limpia. Prometo. Estoy seguro de eso. Más importe, eres una chica muy bonita. Pero tenemos que ser seguros que no nos vas a comprar. El baño nos ayudará a ser seguros. ¡No, por favor! Ahí estamos. En la nuca y el cráneo. ¡Muertos! Me han tocado a la mujer o a la niña y los reviento. Los mato a todos. ¡Tengo que daros unos golpecitos en el micro! Ahora sale así. ¡Vamos! No. Un parque de los rasgos. ¿Qué era tu equipo favorito de Baseball? ¿Flaxbox? ¡Chup, maldito! Todos los sonidos que no he visto en mi casa. Justo como los otros. ¡Tengo ayuda! No te preocupes, estoy aquí. ¡Nada, niña! ¡Vamos! Coño, abre la puerta. ¡Hostia! ¡No! ¡Ringal, el fuego está llegando! ¡No! ¡No! ¡Nos debemos llegar al generador antes de descubrirlo! ¡No! 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 No, coño Protocolo Arcadia Continúe los planes de huida De la base de los soldados Hacia una isla del Pacífico Guau, pues ya sabemos dónde nos vamos O sea, vale Los matamos a todos y nos vamos a la isla Como algunos cabrones Adelante O sea, que la familia Vaya en plan de, coño Sí, señor Está a punto de acabar, creo Quedamos un poquito No, no, no Vamos a meter Vamos a meter ¡Pero! Sí, claro que estoy muerto, nos ha jodido. Me has pegado un tiro, cabrón. Tío, es que no sé cómo... Va, a ver si voy a tardar aquí ahora... Tres pares de horas más. Está para arriba, niña, coño. Tendría que haberte dejado ahí. Tío, ¿qué hago? ¿Se han hecho nada? ¿Y qué quieren que haga? Me pongo a bailar a salsa. O sea, sé que aquí tengo que levantar las manos, pero coño, ¿cómo? ¿Cómo levanto las manos? Vamos con el cuadrado. Tío, ¿cuánto llevo aquí? ¿10 minutos atascado en levantar las manos? No me jodas. ¿Puedo saber cómo se levantan las manos? No sé cuántas veces te habré matado. Ha pillado a tu amigo. Disparará ella. Disparará ella. ¿Por qué me voy a disparar a ella? Hijo de puto. Tiene que ser algo del soldado ese que está ahí pequeño azul. Bueno, el pequeño, el que está ahí tumbado en el suelo que está muerto. No sé si hay algo del soldado es. ¿Que tengo que dispararla? a los cristales voy a probar a dispararle a los cristales esos de arriba porque es que si no vamos no me lo explico hasta luego pirma tío pareces una tía me cago en mi madre que hay millones de años me duele la garganta aquí dentro muy rápido no 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 que van a ir a hacer el final del juego me tengo un tiro a uno al menos me lo he cargado en serio, no tengo ni puta idea de cómo se hace esto me estoy perdiendo más tengo que cargar menos, pero hostias lo voy a buscar, en serio y que lo vea mal que se joda no 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 oh no 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 o no commandquez anh gira thorm asmara y la asmar chiata inwives de muy chino let have a caída en sí okay pa dire que qué o no 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 no, no 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 no! me cago en mi puta madre Que simplemente es que hay que hacer más rápido Que ellos, coño Ya no se aguanta, coño Es que es más rápido que yo Más rápido, pero muchísimo más rápido que yo Yo soy muy subnormal Lo siento mucho, de verdad Lo estoy intentando, pero me cuesta En fin, en mi pequeña cabeza A veces que no coinciden bien las cosas Medio y buena corriente A mamarla Pedazo de hijos de puta Tenéis hasta los mismísimos cojones, cabrones No, no, no Buenas tardes, caballeros, eh, un placer Sí, tú vete No me he plateado por la puta siate El pasacarte del jodido estadio Ha muerto Ben, ha muerto Sam Y ahora tú me dejas a mí Me cago en tu puta madre Esto es roja de mí, no puedo dejarla morir Yo que le voy ahí Ya voy, niña, eh No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ojalá se la estén comiendo No te preocupes ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate que está entrando en mi cuarto momento No sé, macho, de verdad No sé, macho, de verdad Ya, coño, niña, corre ¡Que corras, hostia! ¡No te quedará! ¡Ay, pereza! ¡Por culo! ¡Yo lo haría! ¡No te quedas, nunca me maté! ¿Qué? ¡62 días antes! ¡Eras policía! ¿Que? ¡No te quedas, Diego! hacen pasar a través de un control. Es una locura. He visto cómo mataban a un viejo del pueblo en mis narices ante el grito desesperado de su mujer y de sus dos hijos. Un perro se puso a ladrar a pasar junto a él. Había algunos ojos en los ojos del animal, como si detara como si oliera algo que sólo él, que sólo un perro puede encontrar en un hombre. ¿Le han desnudado? Tenía una herida en el pecho que trataba de ocultar con todas sus fuerzas. Un disparo en la cabeza y su vida se apagó. ¿Qué hacer? ¿Seguirlo sin confiar en la palabra de esos mentirosos o escapar al bosque con mi mujer y mi hija? No sé qué hacer. No sé qué es lo mejor para nosotros. Debo volver a casa. Debo encargarme del asunto a mi manera. Tengo que encontrar una solución a todo esto. Estoy desesperado. Necesito respirar. Necesito aire en mi cabeza. Mi cabeza va a... a flotar. ¡Abre la puerta, niña! Nada, cariño. ¡Pah! Para que te la aprendas. ¡A no parecerte en sueños, niña! Ina!rapal ya! ¡Los mataste tú! ¡Oh! ¿Por qué no te lanzas con ella? Mira, no sé nadar, llévame, por favor. ¿Vas a embarcar, gilipollas? ¿Y te llamo? Hice una decisión diferente esta vez, Shannon. Una decisión con la que puedo vivir. Estoy listo. ¿Has desbloqueado el modo pesadilla? ¿Qué quieres imaginar? ¿Y lo que es esto? Como que estás muerto. Esto es un cadáver, no es una boya. Un juego bastante bonito, la verdad. A mí me ha gustado. Si queréis quedaros hasta ver el final de los créditos. No sé, no creo que haya mucho más. ¿No? A lo que quitar. Pero en serio, me ha gustado muchísimo. O sea, me gustó en su día, por eso me lo compré. Pero hacía dos años, por lo menos. Dos, casi tres, que no lo jugaba. O dos. Puede que dos, no lo sé. Bueno, pero que sí, que me ha gustado bastante. Y que hasta aquí la serie esta, de dos episodios, cortita. Pero intensa. La puta niña, se te aparecen los sueños. Papá, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? Pfff, que lipo ya no soy. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao, bellísimo.